Bueno, volvemos al discurso europeo. Uno de los grandes problemas de Europa, que también es la negociación ahora de la nueva Europa, si se consigue tener una Europa nueva más fuerte, es el tema de las deudas. Tú citabas Italia. Es verdad que las deudas en sí no son malas, depende de cuántos son grandes y depende también si la deuda la tienen los ciudadanos, empresas o fondos que están en el extranjero. Pero no cabe duda que la deuda es muy alta, la deuda italiana. En general, todas las deudas de todos los países europeos han crecido, independientemente del hecho que el tipo de interés fuera cero. Y eso porque la crisis económica ha hecho que en el fondo los políticos, para compensar, se han endeudado. Han utilizado el déficit. Pero eso es también la preocupación probablemente de Draghi y tal, porque Italia ha roto un poco barrera. Ahora veremos lo que va a pasar. Y en general, todos los gobiernos se preocupan mucho más de hablar de lo que van a hacer en inversión y poco de lo que van a recortar. Entonces, es complicado. Entonces, ¿cuánto impacta esto de la deuda en la política expansiva? Porque la política expansiva tiene función, si efectivamente luego es adecuada para incrementar el PIB. Porque si aumenta el PIB, la deuda se reduce, aunque tú no lo acortas, el porcentaje se reduce. Pero si no aumentas el PIB, la política de inversión que tú haces, te hace quedar donde estás, tiene un problema. O retrocedes, como ha pasado en Italia, tienes un problema. Entonces, ¿cómo ves esto tú? Y luego hablamos un poco de España. España en este contexto internacional de guerra, de aranceles, porque es verdad que estamos en Europa, pero luego cada país tiene su impacto. Y tiene también una conformación económica que es distinta en una de la otra. Sí. Es cierto que en Europa tenemos un problema de deuda, lo hemos visto con Italia, también, bueno, yo creo que todos los países periféricos. Pero también es verdad que es una herramienta que debemos utilizar en los próximos años, sobre todo si queremos evitar que Europa entre en una recesión antes que tarde. En Estados Unidos, por ejemplo, se criticó mucho la reforma fiscal el año pasado porque realmente no hacía falta. En Estados Unidos ya crecía un ritmo muy importante. Trump lo quiso hacer porque era algo que venía de su programa electoral, pero se criticó, se cuestionó porque realmente no era necesario. Yo creo que la situación en Europa ahora es distinta. Europa no tiene política monetaria porque no ha podido subir los tipos y no le quedan muchas alternativas. Y la reforma fiscal nunca se ha utilizado, precisamente por el poder que tenía Alemania y porque ha sido muy estricta a la hora del tema de la deuda, que efectivamente es algo importante, pero que hay momentos puntuales donde es una herramienta útil que hay que utilizar. Y probablemente estamos acercándonos a ese momento. Yo sí que creo que se van a flexibilizar los objetivos de deuda. Sí que se va a permitir aprobar unos déficits mayores en los países para intentar utilizar lo que es la política fiscal. Y luego determinen más ingresos. Cierto es que no hay inflación. La deuda se paga más fácil cuando hay inflación. Estamos en un entorno en el que no hay inflación. Pero precisamente se trata de eso. Intentar estimular la economía para que se genere inflación y podamos ver ese mejor crecimiento. Lo importante es hacer política que funcione. Correcto. Porque si no... O sea que de antemano es difícil saberlo, si va a funcionar o no. Pero creo que sería un error en este momento ser muy estrictos... Sí, sí, sin probar, sin probar. Correcto. Y en ese sentido, tú cómo ves la presión que hacen los euros céticos. Tú piensas... Porque yo estoy de la opinión que si Europa quiere mejorar, tiene que mejorar con una conciencia crítica de lo que la apoyan. No solo por lo que la apoyan menos. Pero puede pesar esta tensión, puede solicitar a los europeístas efectivamente a moverse y a hacer algo diferente. Sí, sin duda. Yo creo que Italia ha hecho su papel también. Porque ahora Italia y Francia pesan. Sí. Y yo creo que Italia ha hecho su papel, amenazó y fue mucho más duro, pero al final yo creo que eso también cala en el mensaje que lanzas a Europa. Los países están en una situación compleja y quizás hay que ser un poco más flexible en este momento de la economía para intentar que salgamos un poco de la situación en la que estamos y que la economía crezca. Yo sí que creo que cala. Hasta ahora, bueno, pues como digo, yo creo que porque Alemania tenía mucho peso, yo confío en que eso pueda cambiar y no tiene que ser necesariamente malo en el corto plazo. Bueno, vale.